Muy buenos días niños, me presento. Mi nombre es la maestra Linda Bernal, pero me pueden decir maestra Linda. Yo voy a estar trabajando con ustedes toda la semana con actividades para reforzar su aprendizaje. Muy bien, en esta actividad vamos a reforzar la actividad que estuvimos viendo anteriormente, que fue la elección de un libro, donde trabajamos un cuadro, que en ese cuadro escribimos el autor del libro que elegimos, la fecha en que lo leímos, nuestro nombre como lector y el título, que es lo más importante. Hoy vamos a trabajar con un cuento, con un libro que hayan elegido, una fábula, un texto, una novela, un libro de historia, de terror, lo que a ustedes más les guste. No nos vamos a adentrar mucho al libro, o bueno, si ustedes quieren leerlo todo. Vamos a trabajar con un texto que ustedes van a elegir, que sea de su agrado, y vamos a ir viendo sobre qué tipo escogieron, vamos a platicar, vamos a dar diferentes opiniones de cómo les gustaría leerlo con sus compañeros o con su familia y en casa. Muy bien, hoy vamos a trabajar con el libro que eligieron y vamos a empezar a leer un texto, aunque sea dos oraciones, un texto pequeño. Yo escogí este libro que es un cuento que se llama Bobby. Muy bien, les voy a leer un pequeño texto y luego vamos a platicarlo. Muy bien, el cuento se llama Bobby y es de la autora Patty España. Mamá, ¿qué es eso? Preguntó mi hija cuando vimos algo amarrado con una cuerda. No lo sé, le dije, vamos a ver. No lo podía creer, un perrito que no podía moverse estaba atado a la reja de una casa. No podía pararse, pero aún respiraba. Estaba muy flaco, ni siquiera pensé en tocar la puerta. Si lo tenían en esas condiciones es porque no lo querían. Así que corté la cuerda y me fui al veterinario. Hacía mucho tiempo que no comían. Su piel estaba pegada a los huesos. Había estado atado por mucho tiempo bajo el sol, bajo la lluvia y sin que nada ni nadie le protegiera. Pero abrió sus ojitos, me miró y le salieron lágrimas. Yo le prometí que estaría bien. Íbamos a hacer todo lo posible por salvar. Le llamamos Bobby, un hombre hermoso por un perrito hermoso y valiente. Muy bien, el texto que leímos pues lo vamos a leer con nuestra familia, con un supervisor, ya sea tus papás o tu hermano mayor o cualquier otra persona. Te va a supervisar tu lectura en voz alta. Y vamos a acabar, vamos a platicar qué fue lo que más nos gustó. Bueno, yo ya les conté lo que más me gustó. Ustedes ahí les pueden platicar qué fue lo que más les gustó a ustedes del texto que leyeron o del cuento o del que hay en el último. Vamos a platicar los diferentes tipos de textos para adentrarnos más de lo que estamos hablando. Muy bien, aquí tengo atrás algunos tipos de textos que el primero pues, aquí podemos ver el descriptivo. Que el descriptivo es aquel que define algún tema en donde se describen los aspectos de una persona, cosa, animal, lugar, paisaje, situación, entre otras muchas cosas que se pueden describir. Pues como lo dice, descriptivo, describir. El otro que tenemos es el científico. Pues como lo dice ahí, científico. Una ficha de ciencia, una publicación científica que ustedes hayan visto, donde te aporta la información importante de lo que tú quieras investigar. Pues básicamente es de ciencia, algo que te informa. Estos tipos de textos pues tú los puedes encontrar en fichas textuales, en citas textuales, en libros de ciencia, en libros de ciencia, en tu libro de ciencia también lo puedes encontrar. Simplemente es información que tú buscas. Ya sea en un libro, en una revista, en cualquier otra parte. También tenemos el tipo de texto expositivo, que es informar los temas de interés para todo tipo de público. Básicamente es exponer, donde se exponen los diferentes temas, donde se expone lo que tú quieres saber, ya sea para cualquier persona, grande, pequeña, de cualquier edad. Básicamente es el narrativo, que es donde se realiza una secuencia de acciones por diferentes personajes. Se refiere a la lingüística en una sucesión de hechos. Básicamente aquí podemos tener un ejemplo que fue el que yo leí, que este cuento, es un cuento, es un tipo de texto narrativo, el que acabo de leer. Pues fue donde se vieron empleadas diferentes acciones de diferentes personajes. Aquí pues yo leí que la niña salvaba al perrito y le comentaba a su mamá que ese perrito se veía solo. Entonces ahí se hace una acción, donde la niña está ayudando al perrito. Y pues básicamente también es el lugar en el que se da. Pues aquí se está dando en la calle donde ve el perrito solo. Y también pues la secuencia de las acciones, ya sea por parte de su madre, por parte del perrito, porque es un personaje principal en el texto, y por parte de la niña. Después tenemos el texto literario, que se caracteriza por la función poética, donde se predomina la lírica, la narrativa y el drama. Pues básicamente esto pues pertenecería a un libro narrativo, un texto narrativo, digo, literario. Después tenemos el instructivo, que es donde se dirigen las acciones del lector. Pues básicamente aquí como lo dice, instructivo. Ahí puede ser donde tú veas notas instructivas, ya sea para algún objeto, como en tu casa, donde se encuentra el refrigerador, la cocina. Cuando lo compraron, te mandan un instructivo adentro. ¿Cómo lo vas a poner en tu casa? ¿Cómo lo vas a encender? ¿Cómo lo vas a encender el refri? ¿Cómo lo vas a hacer que funcione? Básicamente te está dando pasos a seguir. Eso es un instructivo. Pasos a seguir para que tú puedas hacer que ese objeto funcione. Estos tipos de textos instructivos pues los puedes encontrar en cualquier objeto que tú hayas comprado. Siempre va a venir un librito donde te da los pasos que tú debes de seguir para hacer que esto funcione. Ya sea en un aparatito, en un jueguito o en cualquier otra cosa. Después tenemos los periodísticos. ¿Qué puede ser periodístico? Básicamente es lo que se encuentra en el periódico. Alguna información que tú quieras buscar ahí en el periódico. Algo que quiere convencerte. Como en el periódico podemos ver anuncios. Podemos ver diferentes textos donde te quiere convencer de que compra de esto. O mira, aquí puedes encontrar esto. Y pues también existen muchísimos diversos tipos de texto. No nada más honestos. Hay bastantes tipos de textos que tú puedes encontrar. Bueno, con algunos, con estos que acabamos de ver, ustedes con su... Muy bien. Bueno, a ustedes ahí el libro que eligieron ya, como lo comentábamos, que haya sido un libro literario, un narrativo, descriptivo, un instructivo, o el periodístico, o un científico. Ustedes pudieron haber elegido cualquier tipo de libro. Novelas, de terror, de ciencia. Cualquiera que ustedes hayan elegido. O narrativo, como un cuento el que yo elegí. Bueno, de estos textos que acabamos... De estos tipos de textos que acabamos de ver, ustedes van a comentar qué tipo de texto fue el que ustedes leyeron. Como por ejemplo, si ustedes escogieron un instructivo, pues el tipo de texto que leyeron fue un instructivo. O si eligieron un libro de ciencia, o una revista de ciencia, pues el texto que escogieron sería un texto científico. O así sucesivamente, narrativo, literario. O si escogieron el periódico, un periódico, leer un periódico, también cuentan, pues sería un texto periodístico. Entonces, ahí van a escribir en su libreta. O lo van a comentar con sus papás, y para que lo supervisen. Después, vamos a trabajar con... Bueno, ustedes pueden escribir en su libreta. Van a escribir frases que ustedes creen que motiven a la gente a leer, o a leer el texto que ustedes leyeron. Como por ejemplo, yo en narrativo. ¿Qué frases puedo decirles a las personas para que lean mi cuento que yo acabo de leer? Pues sería de que el cuento te ayuda a ser solidario con las demás personas, o con los animales. Como por ejemplo, la niña que está haciendo amable con el perrito. Este cuento, otro ejemplo, este cuento te ayuda a ser buena persona, a que debes amar a los perritos, de que debes cuidarlos, no los debes abandonar en la calle. Simplemente vas a escribir frases que alienten a las personas a leer este cuento, o a leer otro tipo de texto. Si tú elegiste el científico, puedes escribirte que este texto te puede ayudar a informarte de un problema que tú quieres conocer. Ya sea astronómico, de algún medicamento, medicina. Solamente es buscando, indagando. En el periodístico, puedes hacer oración recomendando de que este tipo de periódico, este tipo de texto te puede ayudar para darte ideas de lo que tú quieres creer. Ya sea de que un amiguito tuyo está buscando un trabajo, no, ya sea de que el papá de un amiguito tuyo está buscando un trabajo de medio tiempo. Entonces, en el periódico puedes encontrar anuncios de trabajos y tú le puedes recomendar de que, mira, en este periódico encontré anuncios que te pueden servir. En eso puedes escribir, pero hay muchísimos tipos de textos. Entonces, no nada más es basarte en estos, puedes investigar de qué otros tipos de textos hay, o de qué otro tipo de libros hay, no nada más los que yo acabo de comentar. También vamos a recomendar materiales de lectura. ¿Qué es? Bueno, principalmente qué recomendar, pues decirle a las personas que estos materiales te pueden servir para la lectura. Puedes recomendar cualquier material, ya sea un libro. Muy bien, en este pequeño texto que acabamos de leer, vamos a comentar qué fue lo que más nos gustó de este texto. Bueno, en este texto que yo leí, pues me gustó mucho que la niña haya rescatado al perrito de la calle, porque lo vio sufriendo, lo vio con una mirada triste, y pues se dio la oportunidad de ayudarlo. ¿Qué podemos comentar sobre los textos que leímos? Ustedes les pueden comentar ahí en casa a sus papás qué fue lo que más te gustó del libro, qué fue lo que más te gustó del texto, de qué tipo de texto estamos hablando. Muy bien, este, como estábamos comentando, qué tipo de frases les podemos decir a las demás personas para que se motiven a leer, o motiven a leer el texto que tú elegiste. Bueno, aquí yo hice dos frases para motivar a las personas a leer. Una de esas frases puede ser, un libro es un sueño que tienes a la mano. Pues, aquí como dice, un libro es algo fácil que puedes conseguir. Puedes tener un libro de texto ahí que tengas de tu escuela, un libro, un periódico, libros de terror, novelas. Debes de tener ahí a la mano un libro, o puedes ir a la biblioteca, pedir uno. Básicamente, un libro es algo que tenemos ahí a nuestro alcance, pero no nos vemos con la motivación para leerlo. No tenemos esa motivación, necesitamos motivación para leer. Y, pues, aquí básicamente, ¿cómo le explica? Un sueño, un sueño, tú te puedes adentrar como en cuentos de fantasía, de historia. Te puedes adentrar al cuento, como que si tú fueras el personaje principal, como si tú estuvieras en ese cuento de hadas, de fantasía. Puede ser de cualquier libro. Otra de las frases que tenemos aquí es, leemos y velemos. Estas dos situaciones no harán ningún daño. Pues, básicamente, leer no es aburrido. No es de que tú lo veas como algo de que tengo que hacer o porque la maestra me lo pide. No, simplemente leer es algo divertido si tú lo ves, si tú quieres que sea divertido. De que yo voy a leer, voy a leer caminando, voy a leer en mi cuarto, voy a leer bailando. Es de que escojas algo que te guste y tú te veas con la motivación para ser parte de esa historia. Y, pues, por último, bueno, vamos a recomendar, más que nada, las frases. Las frases es en lo que nos vamos a adentrar para la actividad de lo que leímos, ya sea recomendando de que el libro que tú leíste o puedes recomendar nada más para leer en general. También vamos a recomendar materiales de lectura. ¿Qué son los materiales de lectura? Pues, pueden ser los libros, periódicos, revistas, revistas de cualquier tipo, científicos, reclutivos de, no sé, narrativos, revistas de algún cuento pequeño, no sé, revistas informativas. También, en este caso, pues, son materiales de lectura. También, en algunas escuelas se cuentan con mayores medios y pueden usar grabadoras, proyectos de diapositivas o de cine, pantallas o cámaras. Este tiene otro término que se les puede llamar materiales audiovisuales. Pero hay en algunas escuelas que no todos tenemos la oportunidad de tener grabadoras o tener proyectos para ver videos, diapositivas o cualquier otra cosa. Pero sí, tenemos un libro a nuestro alcance, tenemos revistas, periódicos a nuestro alcance que podemos utilizar. Y hoy más por lo que estamos pasando la contingencia, pues, es estar en nuestras casas con nuestras familias. Podemos utilizar algún libro que tengamos ahí a nuestra mano o pedirle a tu papá, solicitarle que te ayude a conseguir algún libro o algún texto informativo, narrativo, o en los periódicos puedes encontrar también. No, simplemente es de que te veas con la obligación de buscar algo que no vas a conseguir, simplemente con lo que tengas a tu alcance. Como yo este cuento, yo lo tengo desde chiquita, entonces, pues, ya está casi todo, pero aún sirve para leer, para adentrarme a este cuento y seguir disfrutando. También vamos a trabajar con las frases. No simplemente es hacer una frase, nada más adéntrate al cuento que leíste o a la lectura y recomienda frases motivacionales, o sea, que sean de, que motiven a los demás niños o a tus amigos, a tu familia a querer leer, ya sea un cuento pequeñito, no tiene que ser grande, ni mucho menos alguna novela o así. Simplemente es de querer leer, motivarte para leer ese libro. Muy bien, para terminar con esta actividad vamos a trabajar en tu cuaderno de la materia de español que las recomendaciones o las frases de motivación para que las personas puedan leer o, bueno, que se motiven a leer o leer el texto que tú elegiste, ya sea de cualquier tipo, como lo que acabamos de comentar, aquí hay diferentes tipos o puedes investigar por tu parte o preguntarle a tu familia qué otros tipos de textos conocen o qué otros tipos de libros conocen. Ya que hayan determinado de leer con sus papás en voz alta para que ellos lo supervisaran, ustedes en su cuaderno, pues, van a escribir lo que les acabo de decir, pero también van a escribir a qué tipo de texto pertenece. Bueno, como por ejemplo, si ustedes leyeron un texto científico, van a escribir el texto, una revista científica van a escribir que pertenece al texto científico. Si leyeron como yo un cuento o cualquier otra novela, van a escribir que pertenece al texto narrativo, porque como lo comentamos, es donde actúan diferentes personajes con diferentes acciones en diversos lugares. Eso es un cuento, porque hay bastantes personajes, como aquí, hay un perrito, una niña, una mamá, que hacían diferentes acciones en diferentes lugares, como fue el veterinario y la calle. Bueno, o también como si leyeron un periódico, pues, van a poner que pertenece a un texto periodístico. O si leyeron un instructivo, van a poner que pertenece a un texto instructivo. O si leyeron cualquier otro tipo de texto, pues, ya investigan, indagan a qué tipo de texto pertenece. Lo van a escribir, también eso, y van a mandarme foto de la actividad de cuaderno, para yo poder evaluárselas. También vamos a comentar los materiales de lectura. También me los escriben ahí qué tipos de materiales de lectura recomendarían o cuáles utilizan ustedes para trabajar o qué tipo de material utilizaron ustedes. Que pueden poner que el material que utilizaron fue un libro, fue una revista, un periódico, o fue materiales audiovisuales, fue un video, o así, sucesivamente. Bueno, también eso es con lo que vamos a terminar. También terminaremos con las... Con los materiales de lectura. Bueno, vaya, terminaremos con esa foto que me van a enviar a mí para poder evaluárselas. Y también quiero que platiquen con sus papás, con sus amigos, con la persona que lo esté supervisando. Que platique cuáles fueron los aspectos importantes de lo que leyeron. ¿Escucharon? Importantes. Como por ejemplo, yo aquí, en lo que les acabo de leer, un aspecto importante que encontré es que hay solidaridad. Que la niña se siente solidaria, se... empatía. Se pone en el lugar del perrito que ve que está solo, que ve que no tiene a nadie. Entonces ella se pone empática con el perrito y ella no quiere estar en ese lugar, no quiere sentirse así. Así que se ve en la necesidad de ayudarlo, pero también quiere ayudarlo. Otro aspecto importante que encontré es que este tipo de cuentos son para que los niños aprendan a querer a otros seres vivos. Y que debe de haber solidaridad con todos, entre todos. Deben de ser empáticos, debe de haber amistad. Entonces ese es un aspecto importante que yo encontré en mi libro. En el cuento que yo escogí, de que también encontré de que hay que ayudar a las demás personas, ya sean animalitos o cualquier otra persona. Otro aspecto importante, pues, puede ser de que el libro está basado en una historia verdadera. Porque aquí el libro se llama Bobby, una historia verdadera de crueldad, amor y agradecimiento. Ese es un aspecto importante de que el cuento está basado en una historia real. O sea, que esto sí pasó realmente. Sí hubo una niña que ayudó a un perrito de la calle. Como aquí lo dice, aquí al abrir el libro aparece, dedico este cuento con mucho cariño a mi perrito. Entonces, aquí se ve cómo está la imagen de un perrito. Cómo está dictado en el cielo y con una coronita de ángel. Entonces, ahí significa que el perrito, pues, ya no está, ya falleció por algún, por tal motivo. Que lo veis aquí, pero para no adentrarnos mucho. Entonces, ahí, este es un aspecto muy importante que vimos en este cuento. Como ustedes también, un aspecto importante que hayan visto en su cuento puede ser en un científico, que es donde hay cosas más importantes que podemos encontrar. En ese científico podrían encontrar de que este aspecto es importante porque encontrar que tal cosa funciona así. O que tal cosa se hace de esto o está hecho de esto y yo no lo sabía. Puedes poner eso también o como en el instructivo también vienen los aspectos importantes. Puedes poner que yo creo que este aspecto es importante porque nos enseña cómo funcionan las cosas, cómo hay que prepararlas, cómo hay que arreglarlas para que funcione, cómo hay que trabajarlas. O en el periodístico también podemos poner aspectos importantes. Yo encontré en este aspecto que es importante porque te anuncian cosas que tú querías ver, pero no encontrabas, que tú estabas busqui, busqui, pero no encontrabas. También es importante este aspecto porque te convence de lo, te está convenciendo de lo que tú quieres, te está ayudando a solucionar alguna cosa. Porque en un periódico podemos encontrar bastantes notas informativas, textos informativos de algún suceso, de algún hecho que haya pasado. También te puede ayudar ese aspecto importante porque me ayuda a saber lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy en la ciudad, lo que está pasando con el presidente, lo que está pasando en mi lugar de trabajo. Esos son aspectos importantes que tú puedes sacar de lo que tú leíste. Hay muchos tipos de aspectos. Tú te vas a ayudar con la supervisión de tus papás, de tu familia que esté ahí, de la persona que esté a cargo de ti, que te esté supervisando. Tú le vas a preguntar qué puedes poner, qué tipo de aspectos importantes de ella. O también que ella te haya ayudado a leer la persona y preguntarle, pues, qué fue lo que ella más le gustó y así sucede sucesivamente. También puedes hablar con tus papás y comentarle qué tipo de libros te gustaría leer. Aparte de decir, como por ejemplo, tú nada más estás centrado con los cuentos. Tú nada más conoces los cuentos o has visto revistas, has visto periódicos, nunca te has adentrado ellos. Entonces le dices a tus papás que, papá, yo quiero enseñarme a leer los periódicos, quiero saber cómo funcionan, quiero saber de los instructivos. Yo no sabía que había instructivos para todo. Quiero saber de los textos descriptivos, de los expositivos. Adéntrate a los demás tipos de textos, a los demás tipos de libros, para que puedas conocer más allá y puedas tener una imaginación más grande. Ponte, digo, conoce, indaga y puedes buscar diferentes tipos de textos. Coméntale a tu familia qué tipo quieres leer tú también. Aparte de preguntar de qué otros tipos hay, puedes decirle qué te gustaría leer a ti. Y pueden, entre todos, ayudarse a buscar más tipos de libros en la biblioteca donde puedes encontrar diferentes libros, diferentes tipos, porque hay de todo. O con tus mismos libros de la escuela también puedes hallar. No, simplemente es eso que está ahí. Y ya básicamente vas a escribir en tu cuaderno las... Bueno, vamos a ver, analizar lo que vamos a escribir en el cuaderno. Vamos a escribir las frases de motivación para que las demás personas quieran leer, ya sea el libro que tú leíste o cualquier otro tipo de libro, que hay imaginación para todo. Vamos a escribir los materiales de lectura. ¿Qué materiales de lectura existen para leer? Ya sea los periódicos, las revistas, los libros, entre otras cosas. Vamos a escribir el tipo de texto al que pertenece el libro, el texto que tú leíste. De tu libro, de alguna revista, vas a escribir, como lo comentamos, el tipo al que pertenece. Como por ejemplo el mío, el mío pertenece al texto literario. Si leí... narrativo, perdón. Si leíste un periódico, vas a decir que pertenece al texto periodístico, o así sucesivamente. También vamos a escribir qué otros tipos de libros o qué otros tipos de textos te gustaría conocer o leer. No simplemente estar enfocados con lo que tenemos, sino conocer más, abrir nuestra imaginación o más allá. También vamos a escribir, por último, los... Ah, qué tipos de textos conocen tu familia o qué tipos de libros han leído tu familia. O qué tipos de ellos les gusta a ellos. O qué tipo les gusta a ellos. También puedes escribir qué... Ah, y por último vamos a escribir los aspectos importantes de lo que leíste. Como lo estábamos comentando, lo más importante, lo que... Como yo en mi cuaderno voy a escribir que lo más importante que leí fue que es una historia que fue basada en hechos reales. También todo puede ser basado en hechos reales o puede ser fantasía. No es de que todo haya sido verdadero. Como en el científico, pues son hipótesis. No es de que todo sea verdadero. Simplemente son hipótesis que científicos te están dando. Como en el narrativo, pues son cuentos, son fantasías. Pero este cuento, pues, habla de una historia real. Entonces, también se puede centrar en la realidad. No simplemente en la fantasía. O como en los periódicos, esto sí es real. Porque te lo está firmando. Es un periódico informativo. Te está informando de lo que está pasando. Entonces, esto sí se adentra a la realidad. O como en el instructivo, también es realidad. Porque te está dando una instrucción de cómo funciona esta cosa. Funciona el objeto. Entonces, tú sabes de que... Estás siguiendo el instructivo y ves que sí funcionó. Entonces, es real. Pero si no funciona, entonces te están mintiendo. Te están engañando. O como en el dispositivo, pues, ese también es real. Porque te está dando temas de tu interés. Te está dando diferentes aspectos para cualquier tipo de público. Ya sean mayores o de tu edad. Y así sucesivamente vamos a estar trabajando. Tú le tomas cuota la actividad. Me la envías y yo te califico. Y esto sería todo por hoy. Esta sería la actividad de español. La segunda actividad que estaríamos trabajando. Y sería todo. Que tengan bonita tarde. Que tengan bonito día. Cuídense mucho. Y, pues, convivan con su familia. Y hagan todos sus trabajos, sus tareas. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!